Somos PopSoul, estamos en Iverzu Propel y venid por aquí que os voy a enseñar un poquito los productos que tenemos. Somos una marca de cosmética natural, estamos en Valencia y fabricamos en Alicante. Y si ven por aquí tenemos dos champús que están gustando muchísimo, las toallitas que estamos muy conocidos con el medio ambiente, por eso hacemos cosmética natural y ecológica. Y uno que está gustando muchísimo es ese producto de ahí que está utilizando mi compañero, que es un hidratante de almohadillas y también para la nariz del perrete. Es genial porque no tiene conservante, no lo necesita. Y nada, pasaros por aquí, nos conocéis y también os presento al Capitán Spock, que lo tenemos por aquí y no para de jugar con todo el mundo.